¿Qué? ¿Qué te ha parecido mi casa? Me encanta. Voy a compartir el piso contigo. ¿Piso o cosa? Enseña nuestra habitación. Mira, está en mi habitación. ¿Cómo te la ha preparado? Aquí me ha preparado de bonita y ha dejado mis cositas ahí. ¿Y tu ducha dónde está? Eh, mirad lo que tengo aquí. Mira, pues nada. Ya tienes tu ducha ahí calentita, gordi. Madre mía.